Quizá hayan visto demasiadas noticias con respecto a Donald Trump durante este fin de semana, con respecto a unas supuestas declaraciones que el expresidente de los Estados Unidos podría haber dicho que según los medios se trataba de que si Donald Trump no era elegido el próximo 5 de noviembre, Estados Unidos se enfrentaría a todo un baño de sangre. Pues bien, quizá el contexto es importante, porque las declaraciones y a lo que se refería exactamente Donald Trump era esto. En 35 años México se ha hecho con el 34% de la producción automovilística de nuestro país. Pensadlo, en México. Ahora China está construyendo un par de plantas de producción enormes con la que van a construir coches en México y piensan, piensan, que van a vender esos coches a los Estados Unidos sin impuestos en la frontera. Dejadme decir algo a China. Si me estás escuchando, presidente, sí, sabes que somos amigos, pero entiende como negocio. Esas grandes plantas de producción de coches que estás construyendo ahora mismo en México, ¿qué crees que vas a conseguir sin contratar estadounidenses y que nos vas a vender esos coches? No, vamos a poner una tarifa del 100% en todos esos coches que lleguen a nuestro país y no nos lo vas a poder vender si gano las elecciones. Si no gano las elecciones, va a ser un baño de sangre para toda... Este va a ser el menor de los problemas. Va a haber un baño de sangre en nuestro país. Este va a ser el menor de los problemas. No nos van a vender estos coches. Es decir, que Donald Trump a lo que se refiere con este bloodbath es a la caída de la industria automovilística en Estados Unidos. Además, si miramos las definiciones de bloodbath, una de las acepciones que tiene, por ejemplo, el diccionario Collins, no solo, por supuesto, la primera, quizá la que puede venir a toda nuestra cabeza, que es esa matanza, esas agresiones contra un grupo de personas, sino también un fracaso económico dirigido por gobiernos hacia una gran parte de la población. Y esa acepción es a la que se habría referido Donald Trump en unas declaraciones que, pongamos entre comillas, han causado mucha confusión entre los medios de comunicación. Y donde no ha habido confusión es en Rusia. Porque, para sorpresa de absolutamente nadie, Vladimir Putin ha ganado las elecciones presidenciales con un 87% de los votos. Es, además, la mayor cantidad de votos que recibe en las cinco elecciones en las que se ha presentado. Y, digamos, que Putin estaría en una nueva legislatura, la quinta, hasta 2030. Si Putin efectivamente cumple con esta legislatura, se convertiría en el máximo mandatario ruso en ostentar el poder desde Catalina II la Grande. Bien, Putin ha hablado de bastantes cosas. De las elecciones en Estados Unidos, de China y Taiwán, y sí, también de la Tercera Guerra Mundial. Creo que todo es posible en el mundo actual. Y, para todos, está claro que esto supondría un paso más en una Tercera Guerra Mundial a escala completa. No creo que la gente esté interesada en eso. No, muy interesado en los que estemos. Pero lo introducí antes Gabriel Serrano, porque no solamente ha sido Vladimir Putin quien ha hablado sobre guerras mundiales. Estábamos hablando de que Emmanuel Macron parece estar muy interesado en reforzar su papel internacional. Y que dijo, hace no demasiado, hace unas semanas, que no descartaba la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania. Bueno, podía haber sido cosa de una sola vez, ¿no? Pues nos equivocamos, porque el presidente de Francia ha vuelto a hablar diciendo las palabras que están a punto de ver en sus pantallas. Macron ha dicho lo siguiente, que quizá en algún momento, que él no quiere y no tomará la iniciativa, debamos tener que hacer operaciones en suelo ucraniano, sean cuales sean, para contrarrestar a las fuerzas rusas. El punto fuerte de Francia es que podemos hacerlo. Y lo que Rusia puede hacer, y de hecho ha hecho, ha sido contestar. Estas son las palabras de Dmitry Peskov. Así que este es el panorama, que por mucho que queramos intentar evitarlo, parece que la sombra de la Tercera Guerra Mundial se sigue asomando por nuestro panorama, incentivada además por los distintos líderes políticos en el mundo. El problema de Francia es que puede hablar en nombre de Francia, pero no se mentiría a todos en el mismo santo. Claro. Yo tengo que conocer que yo no estoy dispuesto. No, además sabemos perfectamente esa premisa, que además Joe Biden ha insistido mucho en ella, que en el momento en el que se ataque un territorio de la OTAN, es verdad que refiriéndose a Taiwán, pero lo que dices, vamos todos. No, no, Taiwán no está en la OTAN. No, es verdad, es cierto, tienes toda la razón del mundo. No, pero sí decía... Estonia. Eso es, que en el momento en el que Estonia fuera atacada o cualquier territorio de la OTAN, pues eso, que vamos todos de la mano.